Bueno amigo, acá estamos con una Kawasaki ZX6, 636 del año 2020 y lo que vamos a hacer hoy, como siempre, en los videos que yo tengo de cómo conectar el escáner y hay una particularidad, que esta moto trae dos tomas de LC que una es para la ABS y la otra para el motor Bueno, ¿dónde están las tomas de LC? Están acá abajo Se saca el asiento y acá abajo están Bueno, acá ven que hay dos conectores de LC Uno negro, este del ABS y este blanco el de motor Bueno, lo primero que vamos a hacer es diagnosticar qué hay en los pines de los conectores para así podemos conectar el escáner, ¿verdad? Con el cable universal, este que tenemos acá, el multipunta Este de acá, igual que el ABS Así que primero vamos a ver qué tenemos allí Vamos a sacar... ¡Upa! Aterrizó el cable Vamos a sacar acá el protector, el protector ciego este allí Y con el pin del conector, la traba, perdón, del capuchón mirando hacia arriba Vamos a ver qué hay en cada pin y los colores del cable Yo, ahora vamos a anotar, vamos a hacer un esquema y yo se los muestro Usted pone pausa ahí para certificar y se queden tranquilos de que están haciendo bien la conexión Bueno, vamos a poner el multímetro, tester En escala de corriente continua, 20 volt El negativo, puesta en la negativa la batería Y ahora vamos a ir pinchando los pines a ver qué encontramos Bueno, vamos a pasar por arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Ahí tenemos... Esperen que vamos a poner contacto primero, que me olvidé de poner contacto Y el apagador rápido no, ¿verdad? Ahí pusimos contacto Ahí se activó la bomba y todo Bueno, vamos a medir ahí Bueno, el primer pin a la izquierda Tenemos 12,43 volt Quiere decir que esto es positivo Esto viene positivo de batería por llave de contacto Porque vieron cuando puse recién, antes no había nada Así que es positivo por contacto El del medio arriba 11,47 Bueno, cuando tenemos un poquitito menos que tensión de batería Y tenemos el voltaje de los 11 volt, 11,5 volt Generalmente en Kawasaki eso es una línea K-Line Así que este vamos a diagnosticarlo como línea K-Line 11,46 Bueno, el de arriba a la derecha Arriba a la derecha, 5 volt Eso es un pin de servicio Eso es para conectar algún asesorio, alguna cosa Algo que tome energía de allí Como puede ser un indicador de marcha, algunas cosas de esas Bueno, abajo, a la izquierda 0,005 volt Quiere decir que esto es negativo Es masa, tierra, chasis Abajo, al medio Bueno, ahí vieron que tengo 2,473,474 Quiere decir que cuando tenemos 2,5 volt Así es muy probable que haya otro con 2,5 volt ¿Por qué? Porque es una línea K-Line La línea K-Line usa 2 pin, ¿verdad? 2 pin de 2,5 volt Vamos a ver el de al lado Presten atención, bien, hasta las centésimas Hasta las milésimas de voltaje 2,473 Vamos al de al lado 2,573 Quiere decir que este que nos dio un poquitito más alto Es el K-High El K-Alto Y el de al lado Que dijimos que vieron que un poquito más bajo Es el K-Low Así que ya tenemos todo diagnosticado Arriba alimentación positiva Acá dijimos que era K-Line Acá dijimos que era uno de servicio 5 volt Acá abajo dijimos que es tierra Al medio K-Low Y K-High Bueno Vamos al esquema Así les queda guardado a ustedes Y lo pueden ver Aparte de los colores Los cables Y ya queda Y otra cosa Voy a decirlo A cuál pin tiene que conectarlo Del OBD En caso que no tengan ni siquiera el multipunta Que solo, únicamente tengan esto Así que ustedes pueden conectar De acá A la toma de diagnóstico, ¿verdad? Bueno Vamos al esquema Bueno, acá tenemos el esquema El dibujo del esquema Kawasaki ZX-6R636 del año 2020 Bueno La toma de diagnóstico La toma DLC Esta es la de color blanco La de motor Dijimos que la negra es de la vez Bueno Como nos fijamos acá Alimentación positiva Es el cable marrón con raya blanca Que es el positivo Después Arriba al medio Tenemos el gris con raya blanca Del dato K-Line Después Acá este de servicio 5 volt Después Ese dijimos que era verde claro Con raya negra Acá abajo Cable negro con raya amarilla Esto en todos los Kawasaki La tierra Negativo Masa siempre es el cable negro Con línea amarilla El CAN-LOW Es el cable de color celeste Y después tenemos El CAN-Positivo Que es el gris con raya azul Y acá yo le puse Vieron datos 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 O sea que esta moto maneja Tantos datos Por la línea K-Line Como datos Por la línea K-Line Como datos Esto si lo quiere conectar Desde el OB2 Directo Hacia el conector DLC Acá tenemos Que el positivo Es el pin 16 Del OB2 El negativo Es el pin 4 El negativo de chasis K-Line Es el pin 7 Y el CAN-LOW Es el pin 14 Y el opuesto A ese pin Del otro lado Del dato Es el CAN-HIGH El pin 6 Así le quedan esos datos Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es conectarlo Y mostrarle como funciona El escáner allí Bueno Acá tenemos Los cables multipuntas Como pueden ver Como pueden no ver Porque no está enfocando Ahí Ahí enfocó Más o menos Bueno Acá están todos Los cables El CAN Negativo El CAN-Positivo La línea K-Line Y la alimentación Bueno Vamos a conectar eso En base a lo que medimos Allí con el tester Y lo que anotamos allí La planillita Bueno Esperen que no traje La planilla Bueno Ahora sí estamos Con la planilla Dijimos que arriba Iba el positivo Acá Positivo Negativo Dijimos que va Abajo Después dijimos Que línea K-Line Iba al medio Acá Después tenemos Perdón Acá le relló Este es el K-Line Y Tenemos el CAN Positivo Aquí al lado Que es este Al lado del CAN positivo Teníamos el CAN negativo CAN-LOW Y ya tenemos Todo conectado Tenemos conectado La línea de datos CAN La línea de datos K-Line Y la alimentación Del SCAN Bueno Vamos a poner contacto A ver si prende allí Esperen que le relló acá Ah Mire No conecté El SCAN Difícil que fuera a prender Bueno Ahora vamos a enchufarlo Y va a prender Bueno Ahí prendió Bueno Acá Vamos a tratar de Enfocar sin que dé Mucho reflejo Allí Vamos a tratar de la diagnosis Vamos a buscar Kawasaki Kawasaki Acá Kawasaki Kawasaki Podemos hacer Búsqueda automática O por vehículo ¿Está? Vehículo Están todos los modelos Kawasaki Acá Vamos a buscar Kawasaki Ninja Y acá Buscar el modelo Que corresponde ¿Verdad? Están todos los modelos Allí Acá 6.50 Z Que es 10 12 14 Bueno Como pueden ver Hay un lot De modelos Acá están En esta ZX6CR Bueno Y todos los modelos Que hay Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Que haga búsqueda automática Así no No la RAM Búsqueda automática Allí Bueno Entramos Motor Porque ahora estamos En el DLC de motor Si entramos al de ABS No se va a comunicar El escáner Ahora vamos a probar Igual Y van a ver Que no se comunica Bueno Ahí tenemos Todos los datos Que nos da Vamos a traer La parte De datos Vamos a ver Si Que lee Allí La comunicación A veces demora un poco Lo que está Ahora va a la enfocada Allí Ahí bueno Ahí tenemos Todos los datos Voy a abrir Y cerrar el acelerador Que es el primer renglón Que me aparece ahí Abro El acelerador Y ahí lo va Marcando Esto también lo puede graficar En este escáner Tiene un montón de funciones Que eso Lo pueden ver En mi canal Que muestro todo Cómo funciona este escáner ¿Ven? La línea roja Ahí acelero a fondo O acelero despacito Y después con la flecha Pueden ir acomodando la gráfica Si más arriba Más abajo Donde arranque la gráfica ¿Ven? Ahí yo lo subo Un poquito El acelerador Veo que no tenga Ningún corte Ninguna quedada Lo suelto Y ahí sigue Bueno Vamos a salir de acá Que el video Hoy se trata de la conexión No de otra cosa Bueno Podemos Ver los códigos Borrar códigos Todas esas cosas Bueno Acá Vamos a entrar en ABS A ver si entra por ese conector A la ABS ¿Verdad? A ver qué dice ¿Ven? No se comunica Así que tenemos que entrar En el otro conector Bueno Vamos a salir Otra cosa Cuando entren a motor Pueden entrar Por marca del vehículo Y la cosa específica Y siempre Traten de entrar En todo En la marca O sea En búsqueda automática En búsqueda manual Y también entren por OBD Que en OBD También a veces Puede pasar Que de otros datos Distinto Distinto Que de más datos O le marca otra cosa ¿Verdad? Acá por OBD Entran por allí Voy a entrar a motor Y ahí lo buscan ¿Verdad? Bueno Esto ya lo vino Ahora vamos a pasar La parte de ABS Bueno Ya estamos con eso Voy a tapar Ese conector Y ya venimos con el Con el multímetro otra vez Bueno Ahora pasamos Al conector Este que es negro El negro Que es del ABS Exactamente igual Que el otro Lo único que cambia Es el color ¿Verdad? Y también tiene 6 pines 6 contactos allí Bueno Lo mismo Mismo procedimiento Multímetro Lo ponemos En escala de 20 volt Ponemos contacto Y medimos Ponemos La punta del tester A negativo de batería Y arrancamos a medir Por igual que arriba Arriba a la izquierda Con la traba Mirando hacia arriba también Primer pin Bueno Tensión de batería Ahí tenemos Tensión de batería Acá Ahí tenemos Como vimos en la otra vuelta Cuando es un voltaje Por debajo del de batería Y anda arriba De los 7 volt Más o menos Casi siempre anda Entre 7 y 12 Pues ya está 12 Es línea Kline Así que acá tenemos La línea de comunicación De la ABS Un Kline Vamos al lado Ahí también tenemos Tensión de batería Alimentación Acá que tenemos Acá tenemos Masa Un negativo Acá en el medio Abajo También otro negativo Y acá en el lado A ver que tenemos Y ahí tenemos También positivo batería ¿Está? Así que Dijimos Positivo Kline Directo ¿Ven? Este es un positivo Directo La línea de datos No está Se fue Este positivo También está O sea que este es un positivo Vivo Positivo Vivo Los datos se fue Acá dijimos que Negativo Negativo Y este positivo Que también se fue O sea que tenemos Dos positivos Por contacto Y otros dos positivos Directos Después dos masas Y una línea de datos Kline Bueno Vamos al esquema Bueno Acá tenemos el esquema Este es el conector De ABC Es el cable El conector DLC Negro Como mostramos acá ¿Está? Bueno Dijimos Que el de arriba Es positivo Este positivo Es Positivo Vivo ¿Verdad? Aunque no esté En contacto Va a ser positivo Igual que este otro Que puse sin contacto Tiene dos vuelos Aunque esté sin contacto El del medio Arriba Dijimos que era Una línea de datos Kline Abajo encontramos Un negativo Un negativo Y un otro positivo Que es por contacto Este O sea Este positivo Para que esté activo Hay que girar La llave ¿Está? Esa es la conexión Bueno Así que lo único Que vamos a tener que hacer Es alimentar el escáner Con energía Positivo O negativo Lo podemos alimentar Externamente Igual es el escáner Pero siempre De la misma batería De la moto Porque el Kline Usa la referencia De los polos De la batería ¿Verdad? Usan esa referencia Bueno Para conectarlo A la toma OV2 Es muy fácil El pin 7 Es el El dato Kline El positivo Es el pin 16 Del OV2 Y el negro Es el 4 Puede ser el 5 También El 5 Es como Es masa de EQ Pero Yo me gusta usar el 4 Que con eso No va a haber problema ¿Está? Siempre tratan De usar el 4 Pueden usar los 2 O incluso Pueden usarlo simultáneo 4 y 5 O solo el 5 O solo el 4 Yo uso solo el 4 Es el que me resulta Más cómodo Y creo que Tiene menos riesgo De que pueda suceder algo Bueno Allí tienen todo anotado Y vamos a enchufar el escáner A ver como sale ese diagnóstico Bueno Vamos a conectar el multipunta Lo primero Vamos a conectar la energía Vamos a energizar el escáner Así que dijimos Que era Positivo Cualquier positivo Me sirve Yo voy a usar el positivo Este que viene por llave de contacto Dijimos que Masa Cualquiera de los dos Yo voy a poner el de al lado Ahí Y nos falta La línea de datos Que era arriba al medio Vamos a enchufar ahí Y después Ahora lo que nos queda Como hoy Que no me vaya a olvidar Es enchufar el escáner Vamos a conectar el escáner A ver que Que pasa Bueno Ahí se nos registró el escáner Y vamos a entrar A la parte de ABS Bueno Diagnosis Kawasaki Vamos a hacer búsqueda automática Como hoy Así no No estamos con tanto rato Kawasaki Búsqueda automática Y vamos a entrar a la parte de ABS Que hoy se acuerdan No entraba Vamos a entrar a ABS Bueno Y ahí entró Intantáñamente A ver Que código vería A ver si hay alguno Código de falla actual Nada A ver Algún almacenado Tampoco almacenado Vamos a salir de acá Y ahí borrar código vería Como no hay ningún código No hay nada para borrar Pero vamos a hacer El procedimiento igual Ahí dice Si hubiera algo Ya lo borro Y eso es todo lo que hay En este caso Con este escáner JDAM100 No puedo hacer Prueba de Ni de sensores Ni de actuadores En algún otro modelo Si se puede En la parte de motor Si este escáner Hace la prueba De bomba en asta De válvula De chispa Tiene un montón de pruebas Que se puede hacer Con este escáner Que la verdad Que en ese sentido Es muy completo Para lo barato que es Es espectacular Bueno Ahí ya vieron Como conecté Con esos tres cables Lo que pueden hacer Es conectarse de otra manera Que ahora ya les muestro Con un solo cable Ya pueden diagnosticar De la vez Esperen que vea Buscar el cable Bueno Vamos a suponer Que ustedes no tienen nada Ni siquiera tienen El cable de punta Ni siquiera O ni siquiera El cable de De diagnóstico Este Que este es el cable De diagnóstico original Otra cosa Que me voy a aclarar Pueden conectar Las dos tomas De diagnóstico Al mismo tiempo En caso que tengan Un cable doble Como este Enchufan el ABS Y el de motor Y al mismo tiempo Tienen todos los datos Juntos No precisa Conectar uno Y después conectarse Al otro Pueden conectarlo Simultáneamente Bueno En caso que no tengan Absolutamente Nada Ni multipuntas Ni nada Les explico Solo tiene el OB2 Así como viene Nada Cero Como viene el aparato Con esto Bueno Lo que tienen que hacer Es alimentar el aparato Como lo alimentan De batería Dijimos que tiene que ser La propia batería De la moto Bueno Ponemos un positivo ahí Negativo Y acá en el cable De alimentación Del escáner Conectamos Bueno Como vieron Ahí ya se energizó Que me estaría faltando Conectarme con los datos De la moto ¿Verdad? ¿Cómo me conecto? Dijimos que el pin 7 Del OB2 Es la línea de datos Calai Bueno Buscamos el pin 7 Si se fijan acá adentro Y cuando tenga ganas De enfocar el teléfono Se ven los números Los pins Están numerados ¿Ven? 6 7 8 O sea que el pin 7 Es este de acá Enchufamos el pin 7 Ahí Esperen que le voy a poner Una cintita Porque así no se toca Con los otros Con los otros pins Ya le puse la cintita Acá dijimos Que era el pin 7 Este de acá abajo Ni yo veo Ya Estoy medio chicato Ahí El 7 Lo logro enchufar Ahí 7 Bueno y dijimos Que en el ABS Era el de arriba Al medio ¿Verdad? Vamos a enchufarlo acá O sea Con un solo cable No vamos a comunicar Con el ABS Bueno Vamos ahí Diagnóstico Un cacahuasaki Búsqueda automática ABS Y ahí estamos comunicados Con un solo cable Como ven allá Mis Con eso ya tienen todo Bueno gente Espero que les sirva el video Que les sea de utilidad Y bueno Como siempre les digo Si les gustó Y les pareció de relevancia El contenido Aprieten todo allá abajo El me gusta La campanita Bueno todas esas cosas Que molestamos Todos los que estamos En esto de YouTube Porque con eso Es que los canales Siguen Estando medios vivos Si no No tendría mucha razón Esto Pese que a mí me gusta Compartir y todo Pero Lleva tiempo Lleva mucha cosa Y la verdad A veces Deja uno muchas cosas De lado Para poder hacer El contenido Se sabe Que lo hago con gusto Pero también Hay que tener Una cierta retribución Que haga Que también sirva Todo esto Bueno gente No los molesto más No les pongo Cosas filosóficas Nos vemos en la próxima